A veces, el que tu ex te contacte durante el periodo de contacto cero puede ser muy tentador y también puede terminar confundiéndote muchísimo. Entonces, ¿qué debes hacer en estos casos? Recuerda, bienvenidos a mi canal. Soy Kali y les doy la bienvenida a esta su familia Kali Amor y Romance. Y te recuerdo que si quieres atraer el amor a tu vida, debes enamorarte de ti primero. Y el día de hoy te doy la bienvenida a nuestro viernes de preguntas y respuestas, donde al igual que cada viernes, responderemos a una de las preguntas que nos han dejado en las diferentes redes sociales. Así que si aún no te has suscrito al canal, ¿qué esperas para hacerlo ahora mismo? Regálame un me gusta, comparte el video con tus amigos y sígueme en Facebook, Instagram y TikTok acá, arroba Kali Amor y Romance. Ahora sí, sin más que decir, comencemos con la preguntita del día de hoy. Y la pregunta que me hacen el día de hoy dice, Kali, ¿qué debo hacer si mi ex me contacta durante el periodo de contacto cero? Y es que sí. Muchas veces tú decides llevar a cabo el contacto cero y de pronto ella te contacta y no sabes qué hacer. Es obvio, es muy tentador y también muy confuso. Porque el contacto cero, ya lo sabemos, es una etapa donde tú cortas todo tipo de comunicación para recuperarte a ti mismo y también, si lo deseas, para hacer que ella siente el vacío de tu ausencia, se arrepienta de alguna manera y quiera volver contigo, o sea, para recuperarla. Así que si estás usando el contacto cero, espero que no solo lo estés usando para recuperarla, sino también para recuperarte a ti mismo. Porque ese es el objetivo del contacto cero. Ahora bien, si ella te contacta, ojo, ella no está rompiendo el contacto cero. Porque el contacto cero no depende de ella, el contacto cero depende de ti. Ella puede escribirte mil veces, llamarte mil veces y buscarte mil veces, pero eres tú el que tiene el poder y el control de decidir si cedes ante eso o si simplemente sigues en ese proceso donde has cortado la comunicación completa con ella. Entonces, no sientas que porque ella te escribió o te llamó, o ves una llamada perdida ahí, ¡ay, se rompió el contacto cero! No se rompió. No se puede romper porque el único que puede romperlo eres tú mismo. ¿Cómo? Comunicándote con ella. Entonces, si en ese periodo ella te escribe, te llama, te busca, ¿qué es lo que debes hacer? En primer lugar, quiero que pienses lo que acabamos de decir. El contacto cero solo lo puedes romper tú. No interesa lo que ella haga, el único que puede romperlo, en realidad eres tú. ¿Y cómo lo rompes? Obviamente, cortando esa brecha que pusiste, ese límite, ese stop que pusiste para que ella no se comunique y para que tú no te comuniques. Si tú dieras, Cali, pero se comunicó. Sí, pero mientras tú no te comuniques, no se ha roto el contacto cero. Entonces, si ella continúa constantemente mandando tu mensaje, una llamada, porque obvio, si es un mensaje, una llamada, tú puedes ignorar eso. Quiero que tengas en cuenta lo siguiente. Vamos a ponerle un número. Si más o menos ha pasado unos 30 días, ¿ok? Si más o menos ha pasado unos 30 días, ya podemos, digamos, conceptualizar la idea de responder. Pero, si no han pasado ni siquiera 30 días, no debes tú derromper el contacto cero por nada. ¿Por qué? Porque al menos tienes que darte esas buenas cuatro semanas donde estés trabajando activamente en desligarte de ella, en simplemente alejarte por completo, en recuperarte a ti mismo y, por supuesto, darle el tiempo suficiente para que ella siente el vacío de tu ausencia. Y, ojo, cuando esta persona está constantemente mandándote mensajes durante ese primer mes, definitivamente no te refleja que ya esté, digamos, decidida a retomar la relación. Porque no puede estar decidido alguien que no se ha tomado ni siquiera el tiempo para reflexionar acerca de esta circunstancia. Entonces, si es en los 30 días o menos, no le respondas, ignórala, bloqueala. Simplemente síguele mandando ese firme mensaje de no. Yo corté palitos, tú terminaste, todo se acabó y hasta aquí nomás llegamos. Ahora, si ya pasaron más de esos 30 días, puedes considerar, como te dije, romper este contacto cero. Pero, por favor, trata de romperlo cuando por lo menos tu ex te haya dado una idea de que estaba arrepentido. Mensajes como, hola, ¿cómo estás? Y, ¿qué haciendo? Oye, ¿qué es de tu vida? Hola, te extraño. Justo hoy pensé en ti. No son mensajes que te lleven a pensar de que realmente se arrepintió. Son simplemente mensajes que llevan a pensar que tiene curiosidad por saber qué está pasando, en qué estás, por qué andas tan desaparecido, si siempre sí te fuiste o no te fuiste. Esos mensajes definitivamente no los debes de responder ni antes ni después del mes. Son simplemente mensajes de curiosidad, no reflejan ningún arrepentimiento de la persona. Cuando alguien realmente se ha arrepentido, ha cambiado, quiere algo nuevo contigo, quiere realmente crear algo distinto, es alguien que se va a tomar su tiempo. No va a estar mandando y manda mensajes a cada rato. Y el día que decida comunicarse, tampoco va a tener prisa desesperada porque le contestes, porque es alguien que realmente va a haber meditado, haber procesado y haber sentido el arrepentimiento. Todo eso es un proceso, no pasa como que hoy desperté y digo, ay, creo que quiero volver con él. No, pasa por un análisis, qué de bueno aportabas, qué de malo aportabas, qué le hace falta, por qué te extraña, etcétera, etcétera. Entonces, date cuenta la diferencia entre la ex que te escribe por chisme y la ex que te escribe porque realmente quiere retomar algo serio contigo. Y ese es el único caso en el que realmente deberías de darte el permiso de romper ese contacto cero. Así que, recoritas, ya lo saben. Si tu ex te contacta y da muestras de que no está arrepentida, no le contestes, ignórala. Si han pasado antes de los... Si no han pasado ni siquiera 30 días, también ignórala. Aún cuando haya demostrado cierto arrepentimiento, alguien que está arrepentido no te va a presionar, te va a esperar para que tú también puedas tener ese mismo nivel de análisis y puedas construir algo con esa persona. No se trata de continuar la relación anterior, se trata de crear algo nuevo, de sanar y de reconstruir para poder crear una relación nueva, bonita, sana. Así que, recoritas, ya lo saben. Esto ha sido todo por hoy nuestro viernes de preguntas y respuestas. Déjame en los comentarios qué otras preguntas te gustaría que resolvamos. Y por supuesto, si aún no te has suscrito al canal, ¿qué esperas para hacerlo ahora mismo? Regálame un me gusta, comparte el video con tus amigos y sígueme en Facebook, Instagram y TikTok. Arroba, Calimari, Romance. Los quiero muchísimo. Bye. Bye. ¡Suscríbete al canal!